Hola, ¿qué tal? Lindo Jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona con la información más importante hasta este momento. La Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República para presentar la denuncia penal. En ella fue asistida por la Comisión Nacional de Víctimas. Aunque al momento no se tiene una fecha confirmada para la llegada de vacunas anticovid de la población restante, el alcalde Héctor López Santillana adelantó que unas dosis podrían llegar en septiembre y otras en octubre. Durante el apartado de asuntos generales de la sesión de ayuntamiento de esta mañana, el primer adil informó que este mes se podría contar con la segunda dosis de AstraZeneca, para el grupo de 40 a 49 años, así como en octubre para los jóvenes de 19 a 20 años. La sección primaria del Instituto Lux en León decidió suspender las clases presenciales y volver a la virtualidad desde hoy. Esto de acuerdo con un comunicado emitido en la noche de ayer a padres de familia y firmado por la directora Norma Vázquez Trujillo. Informaron de esta decisión hasta próximo aviso. Aunque en el comunicado no se explica si se trata de que hayan identificado algún caso de COVID-19, señalan que hacen atención a los protocolos establecidos por la propia autoridad sanitaria. Continúa pendiente de todo nuestro contenido y además síguenos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Maní Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo. Más tarde ve el bloque informativo. Más tarde ve el bloque informativo. Gracias.